Mi experiencia musical arranca desde 1949 como integrante del coro infantil de lo que ahora es el Conservatorio Libre de Música J. Guadalupe Velásquez. El maestro Aurelio Olvera tenía exactamente 10 años cuando se inició en la música en la entonces Escuela de Música Sagrada. Cuando cumplió 20 años, inició su experiencia de vida en los cómicos de la legua. Decidió quedarse en Querétaro pues rechazó la invitación de irse con su amigo Felipe Ramírez a Alemania. Y aquí comenzó a dar clases en el queretano, experiencia que le dio la confianza para el 1963, cuando estudiaba su segundo año de la carrera de Derecho, asumir el reto de dirigir a la estudiantina del aguacargo que ejerció durante 36 años. La abogacía no sería su carrera. Fue una historia muy agradable para un servidor convivir, compartir con la estudiantina, porque 36 años parece que no, pero sí son algunos. Pero en 1970 me sorprende otra invitación para dirigir a la banda de música del Estado. Era la época del exgobernador juventino Castro Sánchez cuando, refiere sin experiencia, recibe la invitación para dirigir a la banda de música del Estado. Era 1970 y aunque tuvo sus dudas, la insistencia de los músicos lo convenció de asumir el reto en el que duró 53 años. El maestro ríe, dice, Se me fue la vida, pero se me ha ido bien. Y la vida lo sorprende nuevamente cuando el exgobernador Ignacio Loyola lo invita para dirigir el patronato de las fiestas de Querétaro, que ejerció durante 11 años. Aurelio Olvera Montaño nació en el seno de una familia queretana tradicional. Su padre era técnico en teléfonos de México, que entonces se encontraba frente a San Agustín. Su madre se dedicó al hogar. Tuvo 10 hermanos, bueno, 11. Recuerda, porque la primera fue una pequeña que falleció a los dos años. Sus logros, afirma y reconoce, no serían posibles sin su familia, pues sus hermanos fueron clave para apoyarlo cuando él cubría múltiples cargos de manera simultánea en cómicos de La Legua, La Estudiantina, La Banda, La Secundaria Federal Número 1, donde fue docente por 36 años y el patronato de las fiestas de Querétaro, por supuesto, con el impulso que siempre tuvo de sus padres. Siempre recibimos de ellos el buen ejemplo. Hoy, el maestro tiene otros sueños. Su vista, asegura, comienza a fallarle y padece desde hace más de un año una artritis que no le permite tocar su música como antes, sus composiciones, pues el profe Yeyo, como es conocido con cariño, posee un legado que quisiera heredar. Ahorita me gustaría escribir algunas remembranzas como recuerdos, no como historias de mi vida, simplemente como remembranzas y agradecimientos, un sentimiento muy profundo de agradecimiento para toda la familia queretana. Hay familias muy especiales que yo aprecio, me aprecian, y que siempre mantendré mi actitud de respeto y agradecimiento. La intensidad de trabajo que en un momento tuve que cubrir, pues me impidió tomar un estado un poquito más estable de haberme casado, pero no, 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 tuve una novia, pues dice a las primeras de cambio, no dice, no, dice, tú vete con tu música, no tienes tiempo para mí. Pues ya me fui con mi música a otra parte. Y a pesar de esa molesta artritis que padece, el maestro improvisa a sus 85 años. Se sienta en su piano y nos deleita con una pieza creada en su memoria en ese instante. Esa memoria que no olvida y que perdura, esa amabilidad que conmueve y esa sonrisa que enternece, porque se le fue la vida dando todo de sí. Entonces se olvida por un instante del dolor y sus dedos danzan sobre las teclas de su piano y su música resuena y vuelve a vivir. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.